¿Está suave todavía? Ahora, ok. ¿Notas? Esto se cosquilleó. Esto lo que hace ahora es abrirte el músculo. Te hace un impulso al cerebro que paga el dolor. Pero te abre el músculo. Así como un masajista. Solo que esto va... Rescuitáneo, ¿ves? Te hace un efecto ya... No es estimulador. ¿No es verdad? Pero te hace un efecto ya totalmente distinto. Y... No, no, no. Relaja. Relaja muchísimo. Cuando te lo quitas ya verás que después de la musculación... ¿Cualquier sitio se puede poner? Cualquier sitio. Todo lo que usa el manífra o un ultrasonido. Lo que hace es lo aplica. Y lo que hace es emite toda la energía en un mismo punto. Inieta directamente. Hay que utilizar 15 minutos y sobra. Y la dolencia prácticamente desaparece. Pero solo 15 minutos. Cada tratamiento de estos son 30 minutos de mañitoterapia. Y lo del TENS son 20 minutos que ya están programadas las máquinas. En cada sección que tú haces, la regulas. Y prácticamente ya para todo. Hombros, codos... Es para lesiones. Correcto. Aparte que después por la noche en el Universal duermes con ella 8 horas, te recarga. Nosotros somos baterías. Sí. Se descarga. El año pasa y se descarga. Lo que hace ella es intentar recargarte e intentar que tú, tus células sigan vivas. Que no se apaguen antes. Que es lo bueno de estos productos. Antes solo se podía vender a gente ya con... Ahora ya se puede vengar al público con tranquilidad. Por eso que es un mañito clínico. Firmada y todo. Per sanidad. Sin ningún problema. Y es una gozada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.